A ver aquí Alegrense, alegrense Alegrense, alegrense Los que confían en el Señor Sí Señor Alegrense, alegrense Alegrense, alegrense Los que confían en el Señor Alegrense Con voces de júbilo Exalten su nombre Porque Él nos defiende Alegrense Alegrense, alegrense Alegrense Alegrense, alegrense Los que confían en el Señor Alegrense Alegrense Alegrense, alegrense Alegrense, alegrense Alegrense Aquí es cuando hacemos ruidos de alegría Con voces de júbilo Exalten su nombre Porque él nos defiende Alegrense 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 Confiar en el Señor Alegrense 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 Alegrense